Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Así iniciamos al aire con Arli, hoy lunes 11 de octubre de 12.021. Quiero pues agradecer, comenzar agradeciendo a todo el equipo de Mundo Holístico TV. A partir de hoy comenzamos a transmitir desde el canal de Mundo Holístico TV en YouTube. Así que también nos vas a poder seguir y nos vas a poder ver en el canal de YouTube de Mundo Holístico TV. Allí vamos a poder también estar en contacto, además que cada uno de los programas quedan grabados y tú lo vas a poder reproducir cuando quieras, al igual que en Facebook, como hemos venido haciéndolo durante todos estos meses. Quiero agradecer a mi querida Tatiana que está allí y hace posible parte del equipo de producción de Mundo Holístico TV que hace posible que estemos conectados el día de hoy, al igual que mi querida que es un guía, como siempre, ¿no? Ella, pues a pesar de que no está en estos momentos, porque tiene otras ocupaciones, no está en estos momentos como que en la transmisión directa, pero siempre está allí muy pendiente de cada uno de nosotros para hacer la transmisión. A toda mi gente maravillosa de Latinoamérica, a mi gente de Venezuela, transmitiendo desde Venezuela para toda Latinoamérica, en Colombia también les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros enviando desde ya un mensajito de texto. Si nos estás viendo por Facebook, te conectas, escribes y nosotros de seguro vamos a estar respondiendo cada una de tus dudas. Al igual que en Perú, mi gente maravillosa de Perú que siempre nos llena de esas manifestaciones de cariño maravillosas. Quiero enviar un saludo bien especial al señor Ignacio Mastropasco que se encuentra en España. Gracias por su sintonía, gracias por todo su cariño, gracias por estar allí siempre conectado al programa. De verdad, mil gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Muchas personas dirán, bueno, pero es que llevamos en esto ya casi dos años, ya esto está pasando y justamente estaremos hablando de la pandemia. Ayer, 10 de octubre, se llevó a cabo, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y esto cada uno de los años, cada año, la Organización Panamericana de la Salud, al igual que la Organización Mundial de la Salud, pues lleva a cabo una campaña y este año la campaña es acerca de la salud mental en cuanto al COVID-19 y hoy quiero hablarles un poquito acerca de esto, ¿no? Quizás a lo largo de todos estos casi dos años nos han hablado muchísimo acerca de lo que es el COVID-19, de cómo tenemos que cuidarnos, incluso en alguno de los programas, en alguno de los programas de inicio hablamos cómo mantener esa bajo control, ¿no? Quizás esa sensación de descontrol, ¿no? O esa ansiedad que se puede producir justamente por el que me puedo contagiar, lo del COVID-19, ¿no? Y al principio de este año, pues estuvimos hablando un poco acerca de esas herramientas que podemos utilizar, que también las vamos a estar nombrando el día de hoy, como es el hacer ejercicio, quizás estar en contacto con nuestros familiares, que quizás en aquel momento era un poco más estricto, por lo menos acá en Venezuela, hay momentos de flexibilidad, sé que en otros países también los hay, como en Estados Unidos, ya ha bajado un poco esto de la restricción, ¿no? Sin embargo, tomando ciertas medidas de bioseguridad. Pero, ¿qué sucede? En estos momentos ha habido una nueva ola, por lo menos en el caso de Venezuela, vamos en la tercera ola de contagio, ¿no? Y de verdad vemos una gran cantidad de personas contagiadas por el COVID-19. Y esto hace que nos pongamos en alerta, porque justamente con el tiempo, ¿no? Quizás las características de la población es distinta a la que teníamos hace año y medio, hace casi dos años, a la que tenemos actualmente. Quizás al principio, ¿no? El hecho de no tener esa información, de estar un poco desinformados, nos hacía estar quizás más atentos, ¿no? El desconocimiento nos hacía mantenernos al margen. Pero, ¿qué sucede? Con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los meses, nos comenzamos a dar cuenta que quizás era un poco manejable. Por supuesto que con esto de las vacunas, pues muchas personas también, a pesar de la duda, también vamos a hablar un poco de esto. Hay un poco de dudas con el vacunarse, pero otras personas que ya han sido vacunadas, pues lo toman quizás un poco más relajado y tratan, en lo posible, de ni siquiera cuidarse, ¿no? Entonces, esto quizás ha hecho que aumenten los casos de COVID-19. Vemos en muchas regiones del mundo, tanto en Latinoamérica como en otros continentes, que hay un poco de relajación, ya casi no se usa el tapabocas, ya no es obligatorio en algunos países. En el caso de Venezuela todavía es obligatorio, por lo que les dije, de la tercera ola del COVID-19. Entonces, justamente, esta es la razón por la cual también la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Panamericana de la Salud, pues toma este tema tan importante, ¿no? Y es que el tema de la salud mental relacionado con el COVID-19 no solo va en aquellas personas que ya han tenido el virus o que muy cerca han tenido familiares o personas cercanas que hayan sido contagiadas por el COVID-19, sino que además están también involucradas en la salud mental aquellas personas que tienen este proceso de ansiedad, presentan ansiedad debido a la pandemia, al COVID-19. Entonces comenzamos desde el febrero o marzo, bueno, acá en Venezuela comenzó lo que era la restricción de las salidas y todo lo que tenía que ver con las medidas de bioseguridad en marzo del año 12.019. Allí comenzó todo, ¿no? Y justamente allí comenzamos 2020, 2020, no el 2019. En el 2020 comenzamos acá en Venezuela, justamente en marzo, en este mes de marzo del 2021 se cumplió un año y vamos de marzo acá, pues estos meses con restricción, ¿no? Sin embargo, fíjense, en todo este tiempo, todas estas medidas, esta restricción, por supuesto, sobre todo para los mayores que eran los más, quizás más susceptibles para el virus, entonces hubo un distanciamiento social y esto justamente, que ya lo veníamos hablando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y es lo que se habla a través de los medios de comunicación, pues ha causado cierta ansiedad, ciertos inconvenientes en cuanto a salud y lo importante es verificar cómo está nuestra salud mental en cuanto a esta situación. En cuanto a los niños que no van a clases presenciales, a los jóvenes, a los que están ya en la universidad también, que ahí, a través de encuestas, se ha visto una deserción por parte de los estudiantes, ya que no se adaptan todavía a la medida de las clases a distancia. Entonces ha venido aumentando este tipo de deserción, deserción escolar, estamos hablando de educación primaria como educación superior. Entonces, ya por allí, porque sabemos que en vista de esta situación, pues comenzaron alternativas como era a través de internet, de la educación online, y pues hubo muchísimo acercamiento a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces esto quizás pudo haber acercado distancias, sin embargo, para algunos, incluso la mayoría, le es un poco, no le es tan agradable el estar en, por lo menos en el caso de la educación, en clases online. No hay del todo esta, no se ha adaptado todavía, a pesar del tiempo, por lo menos en el caso de Venezuela, una gran deserción a nivel de educación superior y también a nivel de educación primaria. Cuando se habla nuevamente de las clases presenciales, pues hay un gran miedo más, por lo menos en el caso de Venezuela, donde viene esta tercera ola. Y entonces es justamente lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué está sucediendo con nuestras emociones? Entonces, que no vayamos a quedarnos como, porque a veces podemos como disfrazar la emoción, ¿verdad? Y no nos damos cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, en nuestra mente, qué es lo que está sucediendo con nuestros pensamientos. Entonces, lo importante, como siempre les digo, es identificar esa emoción. Hacer un alto y comenzar a identificar qué es lo que nos está sucediendo, qué está pasando también con nuestros familiares, con nuestros niños. ¿Qué nos está generando ese distanciamiento, ¿verdad? O qué nos está generando ahora que podemos quizás tener un poco de flexibilidad y que podamos ir a visitar, en estos casos, a nuestros familiares de la tercera edad. ¿Y qué nos está generando esta situación? ¿O qué nos está generando, cómo nos sentimos a nivel emocional, cómo nos sentimos cuando nos diagnostican, por ejemplo, COVID-19 o cuando un familiar es diagnosticado con el virus? ¿Qué está sucediendo con nosotros cuando comenzamos a tener conocimiento de personas que han fallecido por causa del virus del COVID-19 y que son cercanas a nosotros, ¿no? Ahora, bien importante también la situación de aquellas personas que ya tengan una, que ya estén padeciendo de algún tipo de enfermedad psicológica, de alguna patología mental. Entonces, esto puede, pues quizás, agravar esta patología. Entonces, es muy importante, porque fíjense que las estadísticas nos dicen que la gran mayoría, debido a este distanciamiento, la gran mayoría de los pacientes con salud mental, alrededor de un 34%, que nos hace llegar la información, la Federación Panamericana de la Salud, de esto justamente, que hay un 34% de aumento de los pacientes con algún tipo de trastorno psicológico, ¿verdad? Algún tipo de psicopatología. Entonces, es allí donde hay un aumento de esta enfermedad. O sea, se agrava esta enfermedad. Incluso debido al distanciamiento, pues muchos pacientes no han ido a sus citas regulares y, pues, no están tomando las dosis o no están haciendo su tratamiento psiquiátrico como debe ser. Entonces, esto ha aumentado quizás este tipo de características, de síntomas en las personas, en los pacientes. Otra de las características importantes, fíjense que hablo de patologías, pero, por ejemplo, una persona que generalmente es ansiosa, entonces este tipo de eventos le hace generar mayor ansiedad, ¿verdad? Entonces, cuando no logramos identificar qué es lo que nos está sucediendo, entonces es allí cuando se genera quizás el inconveniente, ¿no? Y es cuando se hace un llamado a cada una de estas personas para que asistan y tengan su consulta con un profesional, con un especialista. Esa es la idea. Y justamente esta campaña que organiza la Organización Mundial de la Salud, Valga la Redundancia, es para hacer conciencia de esto que está sucediendo. También hablamos que este aumento del 34% va íntimamente relacionado con las tasas de suicidio. En el mundo entero, no estamos hablando solo en Latinoamérica, sino hablamos del mundo entero. Entonces, es sumamente importante esto de hacer conciencia, de, pues, encontrarnos y hacer quizás un poco de autoevaluación. Y si identificamos que efectivamente hay allí alguna característica importante, algún síntoma importante que nosotros requeramos asistir a un profesional, pues hágalo. Hágalo porque es el momento. Con el tiempo, cuando se presentan ciertas características, con el tiempo se puede agravar, que es justamente lo que está sucediendo con muchos pacientes psiquiátricos, con muchos pacientes psicológicos, que, pues, genera esta acción, ¿no? Y entonces es interesante que nosotros podamos autoanalizarlos, autoevaluarlos para, de esa manera, estar más protegidos, más sanos, más saludables en cuanto a nuestra mente. La salud mental es tan importante como nuestra salud física. Muchas veces lo dejamos pasar. Y, bueno, no nos damos cuenta que lo que hacemos es agravar la situación. Fíjense que también les quería hablar acerca de esos pacientes que ya han sido pacientes COVID, ¿no? Estas personas que están en el proceso como paciente COVID, así como aquellas personas que superaron el virus. Entonces, por lo general, se está hablando que aquellas personas que presentaron el contagio, pues, genera una gran cantidad de ansiedad luego de pasar el virus. Sobre todo aquellas personas que han tenido que ser atendidas con oxígeno, ¿no? Entonces, le queda esta sensación, incluso puede generar cierta paranoia luego del contagio, ¿verdad? Mucha ansiedad. Los sentimientos quizás están a flor de piel. Hay muchas emociones intensas que se generan luego de estar contagiados. Entonces, ¿qué hacer? Luego de que el paciente supera este virus, ¿verdad? Es importante también que tenga asistencia psicológica, asistencia con un profesional, asistencia psicoterapéutica para que pueda, de manera acompañada del profesional, pues, pueda tener un mayor resultado, un mejor resultado. Acuérdate que no estás solo, puedes tener asistencia, puedes tener acompañamiento emocional ante esa situación. Para aquellas personas que son familiares de pacientes COVID o amigos cercanos de pacientes COVID, también puede generar este proceso de ansiedad. Se generan muchas emociones, sobre todo miedo, tristeza. Entonces, allí también es importante tener asistencia profesional. Algunas personas me han llamado y me dicen, ajá, pero ¿cómo hacer? Si están fuera, si no conocen de pronto a su médico tratante, a su psicólogo tratante, ¿qué hacer? Existen líneas, por lo menos en el caso de la Organización de la Salud, en el caso de la Federación Panamericana de la Salud Mental, también existen líneas telefónicas donde puedes tener asistencia psicológica y asistencia psiquiátrica vía online. Así que el primer paso es identificar y hacer conocimiento de lo que estás sintiendo, de lo que tienes para que puedas ser asistido. De esta manera, de seguro vas a estar mucho más tranquilo o tranquila, vas a poder tener esa atención que realmente requieres. Así que esa es la primera recomendación que nos hace por allí la Asociación Panamericana de la Salud. Fíjense que este año la campaña justamente trata del COVID-19 y esa es justamente la razón. Por acá tenemos, quiero leerles un poco el párrafo, ¿verdad? Que nos habla la Organización Mundial de la Salud, a ver acá, sobre esas consecuencias que está acarriando el COVID-19 y que muchas personas pueden estar en los extremos y que es parte también de este proceso que vivimos, que o estamos muy, muy relajados, ¿verdad? Llegamos a este extremo en el que decimos no quiero cuidarme, no quiero seguir con estas medidas. Así como el extremo de cuidarse muchísimo, de estar, bueno, con tapabocas, tres, cuatro tapabocas, caretas. He visto este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es mantener ese equilibrio entre ambas, entre estos extremos, ¿no? En el descuido total, en el que no quiero cuidarme para nada, así como en el que voy a cuidarme al extremo. Entonces, estos dos polos los vamos a unir y de esta manera, estos dos polos vamos a llegar al equilibrio. Vamos a buscar ese medio, esa media entre estos dos polos para poder tener ese equilibrio, ¿no? Y de esta manera también bajar nuestros niveles de ansiedad. Por ahí en los primeros meses del año les hablaba de esas recomendaciones para mantenernos quizás un poco más tranquilos, ¿no? Pero es importante informarnos porque el desconocimiento de la información también nos hace tener miedo, que era quizás lo que les hablaba un poquito de cuando comenzó todo esto, ¿no? En el 2019, a finales del 2019, y que en Latinoamérica llegó ya para el año 2020. Había mucho desconocimiento y, por supuesto, había mucho miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando no estamos informados de lo que está sucediendo, pues hay mucho miedo. Entonces, sí es importante informarse, más no exagerar en la información. Cuando buscamos mucho a través de los medios de comunicación, llámese revistas online o impresas, ¿no? Periódicos, anuncios, por WhatsApp pasan cualquier cantidad de cadenas a través de las redes sociales, por TikTok, por Facebook, que por todas las redes sociales pasan una gran cantidad de información. Y es importante seleccionar qué información vamos a ubicar, ¿ok? A través de los medios o las redes actualmente, las redes sociales. Hay cualquier cantidad de personas que pueden, pues, tener acceso a la información y también tienen acceso a informar. Entonces, no todo lo que leemos a través de las redes sociales es cierto. Entonces, es importante identificar cuál es el medio en el que nosotros vamos a guiarnos. Y otra de las cosas que también está generando ansiedad es el exceso de información. Es decir, que yo ingrese a las plataformas cada cinco minutos para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? O estoy conectada durante todo el día para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, una de las recomendaciones es la información, la información adecuada, la información veraz y la información certera que realmente nos diga cómo está la situación fuera de nuestra casa y qué medidas podamos tomar. Ya sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos, el alcohol, ¿verdad? Mantener, por supuesto, si vamos a salir nuestro tapabocas. Pueden ser dos tapabocas. No exagerar con la cantidad de tapabocas. He visto personas que utilizan incluso muchos tapabocas. Lo ideal son dos tapabocas. Lo recomendable. Utilizar canetas es posible. En algunas oportunidades hay personas que se utilizan guantes. No llevarse las manos a la cara para evitar el contagio y mantener el distanciamiento. Si estamos fuera, mantener el distanciamiento de uno o dos metros incluso para evitar, ¿no? Teniendo el tapabocas o la careta. Mantener este distanciamiento. Ahora bien, ya casi a puntito de terminar, me preguntan también acerca de la vacuna. Hay mucha ansiedad también acerca de esto. Muchas informaciones en algunos medios te dicen una cosa, en otros te dicen otra. Usted crea, usted infórmese a través de medios certeros de comunicación, de información veraz a través de esos medios que generan información veraz, real, certera. Y de esa manera usted toma la decisión. Si usted desea vacunarse o no desea vacunarse. Usted es quien tiene la decisión en sus manos. Me preguntaban directamente si yo me había vacunado, que qué creía yo de las vacunas. Les confieso que al principio sí me daba un poco de miedo, me daba un poco de temor, justamente por esta desinformación que tenía. Acá en Venezuela se hizo una campaña bastante amplia acerca de las vacunas. En este momento hay dos vacunas o tres vacunas que se están entregando en mi país, acá en Venezuela. Y bueno, luego de informarme correctamente tomé la decisión de vacunarme. Si es así, luego de que usted a través de información evalúe de acuerdo al país donde se encuentre y desea vacunarse, vacúnese. Lo ideal es que sea usted quien tome la decisión, que usted esté seguro ante esa situación y que esto no le genere ningún proceso psicológico. Que sea usted quien esté seguro. Sabemos de casos importantes que se vacunan en contra de su voluntad y esto trae consecuencias graves. Entonces, lo importante es que usted esté seguro de qué quiere hacer. Usted es quien toma la decisión. Eso sí, infórmese. Infórmese para que pueda hacerlo de una manera correcta. Nosotros hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales en Al Aire con Arly, en 5Arly88. Allí vamos a estar conectados contigo y respondiendo cada una de tus dudas. Será hasta el próximo lunes, mi gente bella de toda Latinoamérica. A través de Al Aire con Arly y Mundo Alístico TV. Se me cuidan mucho. Chau, chau.